¡Comenzamos! Comenzamos ¡Vamos! ¡Simpatía! Van a recibir premios de distintas casas comerciales que han realizado su aporte para cada una de las niñas Mi simpatía va a recibir premios de fábrica de tejidos baladeros tienda el toque a tiempo y sombra Mi simpatía de la primavera 2003 la postulante número 10 Ella representa al colegio Marcos Sastre del segundo polimodal es Julieta Quiroga A partir de este momento es Mi simpatía 2003 en Varadero Ahí está el director de turismo Jorge Díaz la señora la señora Nora Marini también junto con profesoras para premiar a mi simpatía 2003 en Varadero y recibir los premios de fábrica de tejidos Varadero de tienda al toque soft lencería y a tiempo obsequios que se van a llevar cada una de las niñas los premios vamos a buscar a la más elegante de la noche para mis elegancia los premios son de fábrica de tejidos para miro locos y jeans honey y soft entre otros el jurado dictaminó que la más elegante de la primavera 2003 es la postulante número 4 representante del Instituto San José ella es Mariana Malacalza Mariana Malacalza a partir de este momento Miss Elegancia 2003 el profesor Sergio Ruiz colaboradores del departamento de deportes de recreación y tiempo libre Premiando entonces a Miss Engancia 2003 Vamos a buscar ya a la segunda princesa de la noche Que también va a recibir muchos premios y muchos obsequios Como por ejemplo Para el hogar, mora, accesorios, Iván Boros, Iracha, Rincón La unión presentes para premiar a la segunda princesa También son, eso me decías Señoras, señores Segunda princesa La postulante número Once Viviana Aper Representante de primer año polimodal Instituto Santiago Ferrari Un metro setenta Color de ojos verdes Color de cabello cantáneo Noventa y tres sesenta y cinco, noventa y tres Su estatura Segunda princesa de la fiesta de la primavera El maquillaje de las chicas Bien, vamos a elegir a la primera princesa A ver Resulta ser la primera princesa la postulante número tres Ella se llama Del Instituto Santiago Ferrari Un metro sesenta y nueve Ojos color miel Castaño oscuro Medidas ochenta y ocho, setenta y uno Ciento uno sus medidas Bueno, atención a esto Porque dentro de todos los premios Que se ganan cada una de las participantes En este caso de las Ya mis Tanto de elegancia como simpatía Debemos indicar Que la reina La primera y la segunda princesa De esta noche Van a hacerse Van a verse favorecidas con un viaje A través de la gentileza de la Secretaría de Deportes Y turismo de la provincia de Buenos Aires A algún punto de la costa bonaerense Y hay otros premios también Hay importantísimos premios Pero queríamos recalcar este Que es un viaje Para la reina La primera y la segunda princesa A un punto importante de la costa bonaerense Gentileza de la Secretaría de Deportes Turismo de la provincia de Buenos Aires Señoras, señores ¿Quién es la reina? ¿Cuál es la reina de la primavera? La reina A la reina se le van a entregar premios De parrogar, mora, accesorios Y bamboros, y gachas, zafra, detalles Femina, Traxer Records, La Unión Y además Aurora, Chiqui, Vidal, South, Anzuarquil Y por supuesto El viaje también a un punto de la costa bonaerense Va a coronar el señor intendente municipal Acompañado también por el director de turismo De la ciudad de Baradero Va a entregar el centro La reina saliente La reina de la primavera 2002 Ahí está también el profesor Sergio Ruiz Director de deportes De nuestra ciudad Y todo está dado para decir que La ganadora Miss Primavera 2003 En Baradero es Es aquella niña Que dice tener Color de ojos Marrón claro Color de cabello Castaño oscuro Sus medidas 90, 68, 94 Señoras, señores Reina de la primavera 2003 La postulante Número 9 Georgina Ranay Georgina tiene 15 años Y representa A primer año polimodal De la escuela Juana Berizo Georgina Antonella Ranaldi Reina de la primavera 2003 Es empleada Su estatura 1,73 Color de ojos Marrón claro Color de cabello Castaño oscuro 90, 68, 94 Sus medidas Georgina Antonella Ranaldi Representante De primer año polimodal De la escuela Juana Berizo Postulante 9 Reina de la primavera 2003 Bueno vamos a esperar Que ocupe lugares Para la escuela La base fue el marco A quienes despedimos El aplauso es también para ellas Quienes también reciben un obsequio floral Y bueno me parece que nos avanza la batucada Si me parece que sigue Y los premios de Pardo Hogar De Mora Accesorios Iván Bors Coaper Estilista Milachas Silencería Zafra Utik Detalles Tracks of Records Una cena en la unión Para disfrutar Dos personas Al igual que La princesa Y la La primera princesa Y la segunda princesa Un obsequio de Fémin A lencería Un obsequio de Aurora Un obsequio de Color Como no podía ser De otra manera De Chiqui Un obsequio de Collería Y de lo que diga Vidal La Vidal Me funciona En el momento De obsequiar Y más aún A una reina Vamos a despedir A las chicas Despedimos A las chicas Que son tan amables Hasta la nueva reina De la primavera 2003 Con sus consecuencias Mis existanía Y mis elegancia La fiesta En su punto Más álido Que se quiere De nuevo Chau